ah pero yo esta loco el diablo con jabón, mira loco que esta, mira, 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 ay mi madre, padre, yo creo que empiezas a hacer con jabón no, no, yo me he traído hecho ahora maya oye, viejo, que te va hacer con jabón a quemarla como a quemarla loco a quemarla, aqui te estoy chiquitando no, 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 yo me metes a la casa, mi hija vaya este me, esta que me importa a mi yo te lo voy a prender entonces ya yo dije que la jabón a quemarla yo voy a prender, ya yo dije, viejo la hoja tu vida papi, venga, venga venga, venga ven, ven porque tu ves, ven mira, esto es loco, te dice que va prender la jabón a quemarla que pasa, no, que paso nada que voy a quemar la goma como que no se va a quemar la goma te la quemo yo por encima de quien sea yo te voy a quemar un foco lo vengo ahora va a prender la goma yo no la voy a prender yo te dije te la voy a prender por encima de cualquiera la voy a prender no la voy a prender no me la prendas no, 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 no no la voy a prender la prenda la prenda yo lo que voy a hacer es esto mira un aplauso para todos ustedes para enviarles sus saludos ya ustedes saben que es lo que mi gente yo le prometí que le iba a enviar saludos a todos los que comentara el video y así lo voy a hacer miren empezamos con papi prenda saludo para el mi hijo personal para Lenin julia la para para Anderson para John para Guyenma Flow para Piolín Mena para la gente allá Alfredo Promotion el Cocho RD eh 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 Jolo Flow el vivo de lo mio David de lo mio papá no gusto eh Tiami Helen eh para Cacuepiña eh para Sweetboy69 para Moncho Estudio para Chingui HB número mundial allá en Santiago, la gente mía de Cienfuegos, un saludo para todos allá para Edwin Crack GT, para Darwin Michael Cruz, para Virginia Hidalgo, para Pablo de los Santos Montero, para Esmer HD, para Damairi Soli GT para los criminales HD, son una gente de aquí apoyenlo, son de San Francisco, están haciendo los videos bacanísimos también, apoyenlo mi gente para Ana Gerardino Gómez para Carlos Martínez para Mariela Alejo Reyes para Los Negros de Oro TV esas son la gente dura de allá de Santiago de Cienfuegos, para Geormi HD, para Anthony San, para Gina Kepi, para Ángel de León, muchos saludos ahí a toda mi gente ahí, para Ronald Cho ese es allá en la capital de Valgarrizo para Franklin Tabela Cordero para Carlos Martínez Canario para Noema Caballero Escalante, para Starling Piquete, para Adrián Alexander, para Franklin McFlow, para Anthony Joaquín, para Francisco Cáceres, para Tommy Lapara para 4K Rafael 2681, para EG Guillermo para Juan Juan Alberto Juan Alberto 809 para Lo 21 para Eva Martínez para Jennifer Río para Moncho Estudio un saludo especial para Cueva Show TV de lo mío personal Papá No Bulto Juan Carlos Juan Carlos HD para Damini García para Yoleni Campo Mendoza para Edwin Almonte para Eric Hill para Eric HD para Yoleni Campo Mendoza para Marilene Lora para Josué Rosario Romero Ey, mi sobrino ey, niño chiquito para Joan Cruz para Rodney Feli para David Sabiñón para Tu Mamá así se llama el canal Tu Mamá no sé para Cristian Balbuena para Adrián A para Jeffrey GT para Wilber Family Wilber Family allá en Guachupita ya no saben para Yumi Martínez para Morse Café Lorenzo para Anthony San para Joan Castro para Frankeli Vázquez para John Smith TV de Grupo de Nosotros también gracias mi hermano para El Negrón el Duro para Viannelli León Encarnación para Marilene Lora para Rafaelito Jiménez para Joan Castro para Juan Carlos Juan Carlos para Davison Paulino Hernández para Benjen Video para Davison Paulino Hernández Luis Floylan Láfara Joan Castro Rey Ben César Díaz El Flaco 056 de Lo Mío Papá No Gusto Ray Manuel González Jaden Guzmán Herrera Keuri José Sánchez Morse Café Lorenzo Otra vez Boris Oficial de Lo Mío También Boris para Giovanni Balbuena para Cristina Encarnación para Francisco Cáceres Emanuel Kelly Reyes El Aldeano Compá Lé de Lo Mío Personal No Gusto Para Erick Hale Para Cristina Encarnación Mi Gente Prepárense Para el Próximo Vídeo Que Vengo Con Más Saludos Para Todos Ustedes Todo El Que Comente Mi Vídeo Va A Tener Su Saludo De Corazón Quien Lo Quiere Lolo Más La De Más Nh Más Más Tener Leave Llos J Data J Tener J Más 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 Gracias.